Vamos a estar filmando fragmentos del programa para modo selfie, que sale por América. Es un programa de viajes que hace tres años que recorre el mundo. Y con esta nueva modalidad queremos mostrar a la Argentina y todas las propuestas turísticas que tiene el país. Vamos a empezar por Paraná. La verdad que tiene una propuesta realmente hermosa a nivel gastronómico, a nivel visual. La naturaleza de este lugar es increíble. Así que tenemos muchas ganas, estamos muy contentos de estar acá. Yo recorrí muchísimo Brasil, por ejemplo, y la verdad es que a nivel de vegetación y por la presencia tan importante del río Paraná y demás, se nota esa influencia. Y por otro lado también el poder abrirnos las propuestas gastronómicas a todo lo que tenga que ver con el pescado. Eso está buenísimo. Y después, bueno, sé que hoy, por ejemplo, vamos a hacer una filmación donde hay además productores de cerveza artesanal, distintos chefs. Y es parte de una movilidad astronómica que viene organizando el ente de turismo. Así que la verdad que es lindo saber que están en movimiento. Dentro de muy poquitito empiezan a venir todos los argentinos y creo que es una oportunidad única para todos. Y decirle a la gente que estén abiertos al turismo, que traten de recibir a los argentinos de la mejor manera. Tenemos una oportunidad entre manos única donde el argentino va a tener casi que la obligación de viajar por la Argentina y de conocer nuestro país. Así que es una oportunidad hermosa. Lo que utilizamos siempre es el pescado, así que lo representativo de acá. Y bueno, esta vez fue con la boga y fue con el dorado también. Muy bien. Y el modo de cocción, Romina, ¿cómo se lo imaginaron? ¿Cómo fue que lo llevaron a cabo? Bueno, tuvimos tres platos para hacer. Empanadas hicimos de boga frita, después un dorado a la parrilla y también hicimos boga, pero hicimos en paquete. Estamos esperando esto y bueno, la gastronomía siempre va muy acompañada de la mano de lo que es el turismo. Y bueno, ahí es el momento también para arrancar con esto y que esto que sea una forma novedosa y linda para lo que son los paranaenses. Lo que está pasando acá forma parte de una de las acciones que definió el plan estratégico de marketing turístico que llevamos adelante en la ciudad de Paraná. Aprovechamos la pandemia, un momento muy complejo que está viviendo el turismo en el país, en el mundo. Nosotros desde acá la aprovechamos en un trabajo conjunto entre el municipio y el Empatur para durante tres meses investigar, explorar, diagnosticar y desarrollar diferentes acciones para cuando se habilite el turismo, que falta menos. Así que esto forma parte de una de las acciones de ese plan que están comenzando. Son 23 que se van a dar durante lo que queda de este año y el año que viene. Y bueno, esperando poder recibir a los turistas y a su vez un montón de mejoras en los espacios públicos y de alternativas que ya estamos desarrollando para el disfrute de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad.